Empiezo con esta imagen porque está relacionada con lo que estuvimos hablando hoy, con lo que es el tema del curso, de la ecoestética. Y os voy a empezar casi por el final, por el último de los proyectos en los que estuvimos implicados varios profes. Esta es una playa de Asturias y esta es la basura recogida en una hora en un paseo cortito. Y este es el cartel que anunciaba la exposición después de un año de trabajo y de la implicación de unas 500 personas en este Bálamo. Que Bálamo significa banco de peces, existe la palabra en castellano, es Bálamo. Pretende contribuir a desarrollar la sensibilidad hacia los lenguajes del arte contemporáneo, tomar conciencia de la problemática global que plantea el uso de plásticos de forma indiscriminada. Esto se expuso en esta sala que os digo, en la sala light que os comentaré un poquitín más. Me parece siempre importante a la hora de partir, yo como trabajo personal, ver una idea, tener una idea clara. Luego ya se va a ir desarrollando, ya se irán viendo instrumentos y cómo llevarlo a cabo en cada lugar. Pero que la idea general sea una idea, si es posible, de concienciación social, me parece más fácil incluso de trabajar y de unir a diferentes sectores de la población. ¿Cómo fue la inspiración para que yo planteara Bálamo a una serie de colectivos? Bueno, pues un curso hace unos años, como estáis vosotros aquí, hicimos con el grupo de Musaraña y con Educatisen, la Big Balis, que yo creo que muchos de vosotros la conoceréis. Es una maleta que sale del museo, va pasando por diferentes centros escolares. Cada centro interveníamos en una de las vitrinas, relacionando nuestro territorio y nuestro entorno. Esta maleta llegó aquí al museo y durante un verano estuvimos una semana trabajando con Basurama, hicimos unas jornadas de reflexión, hicimos estas cortinas que estuvieron expuestas, todo esto estuvo expuesto en una sala del museo, es decir, la labor hecha en el aula con los chavales llegó a una sala del Museo Thyssen, fue realmente emocionante. Y yo me quedé enamorada de esta técnica, las cianotipias. Ahora os cuento, ahora os cuento, las cianotipias, ahora os voy a contar. Había trabajado con la maleta que nos había mandado el Educatisen, habíamos trabajado en la exposición y habíamos hecho lo de las cianotipias. Y empieza Bálamo. Busco también la colaboración con diferentes profes. Y os tengo que decir que es contagioso. De hace cinco años que tuve las profes de apoyo a la OMIU, ahora tengo prácticamente a todo el cole. Que incluso si me van buscando, vamos a buscar un proyecto. Porque vuelvo a decir, se contagia, van viendo los resultados y se contagian. Entonces, en este caso, los profes de Biología, de cuarto de la ESO, dan educación ambiental. Todos los años salen a conocer un ecosistema por Villaviciosa y parte de esa excursión, pues fueron a la playa y recogieron residuos plásticos. Y los profes de Química también. Tenían que trabajar las disoluciones. Les conté lo que era la cianotipia, ahora os comento. Y dijeron, bueno, pues lo podemos adaptar a nuestra programación, que tenemos que hacer disoluciones, y nosotros vamos a trabajar en el laboratorio. Estos son los profes, estuvimos haciendo las pruebas. Vamos a trabajar en el laboratorio. Las disoluciones, y en lugar de crear disoluciones genéricas que hace otros años, hicieron las que correspondían a la de la cianotipia. Aquí vemos cómo están en el laboratorio, como una práctica. Y nos prepararon estos productos. Mezclándolos, se impregnó en el papel, sin darle la luz, y tuvimos, pues, cientos de papeles preparados para la técnica. Habían ido a recoger plásticos, tenían sus disoluciones, tenían los papeles preparados. Pues un día de sol, todos aquellos alumnos que estuvieron implicados, cogieron su papel, pusieron los elementos encima, porque la cianotipia es como la fotografía, se trabaja con la luz. Esa disolución es fotosensible. Si tú pones objetos encima, no va a pasar la luz, y el papel va a quedar tal cual. Donde le da la luz, se va a oscurecer. Se va a oscurecer dando unos azules preciosos. Vemos aquí a todos los alumnos haciendo sus pruebas de exposición, con cada uno colocaba los elementos que quería, como quería. Y pasamos a la fase de lavado. Una vez que se lava, van saliendo los colores y las zonas que fueron dando más o menos luz. Y fuimos recreando un mar en el que estaba lleno de plásticos, porque el azul, vuelvo a decir, era un azul intenso, precioso. Vemos aquí diferentes ejemplos. ¿Esto es papel? Esto es papel, cualquier tipo de papel. Que sea poroso, que no sea plástico, para que absorba el... No, no es pintura, es una disolución química, cianotipia se llama. Cianotipia, cian de color azul, cianotipia. Yo realmente la conocí porque vine al curso y con Basurama lo trabajamos, pero lo que hice fue ir a vídeos y ver cómo hacer una cianotipia en casa. Se pueden comprar los productos ya preparados. Lo que pasa es que yo le di colaboración a los profes de química y los profes de química, como trabajaban las disoluciones, dijeron, no los compres hecho. Trabajamos nosotros y así ellos aprenden y van a ver cómo se utiliza algo. Es mucho más interesante que otro tipo de disolución. Hay preparados ya hechos, pero se pueden comprar los componentes y hacerlo. Que realmente yo no sé ni deciros los componentes, tendré que volver a mirarlo. Sin problema, todo lo hicieron ellos, todas las fases. Al lavarlo, al lavarlo va subiendo el tono y luego se seca y quedan unos tonos preciosos. Es como la fotografía. Bueno, además vais a ir viendo más el desarrollo. Trabajamos los alumnos de biología. Habíamos visto, los alumnos de química. Vale, os voy a enseñar cómo trabajamos en el taller de escenografía, ese taller que os digo que es una hora complementaria, y con los alumnos, porque yo soy profe de educación plástica y visual, con los alumnos de plástica. Esto es lo del taller de escenografía que os comentaba. Y estos son los peces, que recortaron cientos y cientos de peces. Es un pez, yo dibujé el pez, uno. Un pez lo traté de forma informática y al final en lugar de un pez eran seis o siete diferentes. Pero hicimos copias y recortando, recortando, recortando peces, estuvieron unos cuantos días. Tenemos ahí la caja con todos los peces. Y de nuevo utilizar elementos para reciclar. Estas fundas de plástico típicas, que yo al final de curso tengo cientos, no sé cómo hago, que yo creo que las devuelvo todas y no las devuelvo todas, tenía una caja llena. Entonces, lo que hicimos con ello fue recortarlos en tiras y pasarle la acera de color para conseguir tiras de diferentes tonos azules. Esta foto la hice porque a mitad de proyecto me daba cuenta que cuando marchábamos de clase resulta que estamos trabajando en la concienciación de plásticos y los alumnos dejaban la clase con plásticos por el suelo. No puede ser. Entonces, batida por el colegio a recoger del suelo todo lo que tengamos que reciclar. Hicimos un par de días, a mitad de curso tuvimos que ir haciéndolo para volver a recordar la idea en la que estábamos trabajando. Estos son alumnos de cuarto de la ESO que con bolsas de plástico fueron elaborando redes. Estamos siempre utilizando elementos, menos lo del PET, elementos que ya existían, plásticos sobre todo. Y una experiencia preciosa fue esta. Colaboraron diferentes centros, después os los voy a nombrar, y uno de ellos es el Centro de Educación Infantil María Balvin de Oviedo, de 0 a 3 años. A la profe, que se llama María y que trabaja mucho el arte con sus alumnos, le conté el proyecto y me dijo, ¿podemos participar de alguna manera? Es en Oviedo. Yo, mis alumnos del taller de arte, que son los de necesidades educativas que están por aquí, salimos mucho a trabajar fuera. Entonces, planificamos una visita. Cuando llegamos allí, con los niños pequeños, teníamos preparado el aula como si fuera el fondo del mar. Cubría un plástico y estas son bolsas de basura que simulaban las algas. Al principio veis que están los niños de infantil por un lado, nuestros adolescentes por otra. Al final acababan todos juntos. Y nos pusimos en grupos y compartimos la misma actividad. Teníamos tiras preparadas de las bolsas de plástico y los alumnos pequeños nos enseñaban cómo tenían que ir tirando para ir deformando y que parecieran y simularan algas. Vemos aquí cómo nos van explicando, cómo van compartiendo el aprendizaje. Había algunos que hacían también lecturas y otras cosas. Este es el ambiente que había. Acabamos. Gracias. Gracias. Acabamos la jornada en su zona de esparcimiento, de juego, compartiendo juegos, aspitos. Y el resultado de aprendizaje que aportaron la escuela infantil eran estas botellas con las algas que habían creado. Pusimos un peso dentro que lo tenían que meter por una arandela y en el fondo, cascarillas del mar, pedrecitas. Y como os decía, busqué colaboraciones en muchos sitios. En Guadaliz de la Sierra, con Fernando, que ayer estuvo con vosotros, que fue una pasada porque cada propuesta que hacía me la devolvía multiplicada por mil. En Valladolid, Nuestra Señora del Villar. En Madrid, Nuestra Señora de las Maravillas. Colegio Santa María del Naranco, que somos nosotros. El CPR de Santa Bárbara en Sotrondio, que es un centro de mayores que también trabajamos todos los años con ellos. La Escuela de Infantil. El Colegio de Francia Anatol, es un colegio con el que intercambiamos, hacemos intercambio. El Aula de Inmersión Lingüística del Alfonso II. El Colegio Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza y el Instituto de Santa Cristina de Elena. A todos ellos, agradecerles porque colaboraron y trabajaron para hacer posible el proyecto. El mío es el Colegio Santa María del Naranco. Lo que os decía, Fernando, que había que hacer concienciación con vídeos. Él el primero, el vídeo de concienciación. Que se recortaban veces porque yo propuse, cada uno participó de la manera que le pareció y la parte que prefirió trabajar en el aula. Recortó peces, fue a por plásticos, hizo cianotipias en su clase, hizo todo. Me mandaban el resultado al colegio. Nuestra Señora del Villar también me mandó su caja con redes y peces. Nuestra Señora de las Maravillas de Madrid, los peces y una red preciosa. Cada uno hizo su interpretación también. Yo me mandaba la idea, pero cada uno interpretaba un poquitín y me mandaba el resultado que quería. Por ejemplo, en el Aula de Inmersión Lingüística, como lo importante era el idioma, recortaron peces de diferentes tamaños además y escribían la palabra en su idioma original. Y Santa Cristina de Elena, que la profe lleva años trabajando el reciclaje y los plásticos, trabajaron las redes para concienciar y seguir este proyecto en el que estaba ella. El colegio con el intercambio, pues recortar peces. Ya tenían que hacer una gincana y entonces parte de la prueba fue hacer esos recortes. En el centro de mayores, las redes trabajaron, además les venía muy bien para trabajar con las manos. Todos estos teníamos las redes, teníamos los peces, teníamos lo que habíamos trabajado en infantil, las algas, había un montón de material en aquel aula. Vamos a llevarlo a la instalación, a la sala live. Una jornada escolar, los alumnos de escenografía, estos alumnos que os digo que hacemos el taller semanal, con los alumnos del taller de arte, los chavales de necesidades educativas, salimos e hicimos a Gijón a colocar el mar limpio, digamos. Las algas, las cintas que habíamos recortado y coloreado, los peces, lo que nos habían enseñado a hacer la aportación de María en la Escuela de Educación Infantil, las estuvimos haciendo allí con las tiras de plástico y las botellas. Y quedaba así, un mar limpio, un espacio, esta es la ventana a través de la que se ve, un espacio, parecía un acuario, era muy bonito, muy bonito. En esta sala te recomiendan que vayas a visitarla, puedes pasar a cualquier hora del día, lógicamente está en la calle, y la mejor hora es la hora del atardecer, cuando ya baja un poco la luz, porque Begoña, que es la responsable de la sala, hace una iluminación preciosa, había colocado un foco de luz atrás y era mucho más impactante verlo por la noche que por el día. Me parece muy importante hacerles partícipe, que son protagonistas todos aquellos que hicieron, colaboraron en alguna parte del proceso. Éramos como 500 personas, todos sus nombres aparecen en el escaparate. Esta es la sala, veis ahí la ventana y la puerta, pero la puerta normalmente la encontraréis cerrado, solamente se entra para instalar. Los primeros 15 días de junio fue la fase 1, este mar limpio, pero nosotros queríamos hacer una conciencia social. Este además coincidió muy bien, porque fue hace dos años, fue cuando empezó a surgir todo este movimiento del plástico, y justo este día, cuando vamos a instalar la fase 2, conceden el premio Príncipe de Asturias a la Oceona Cafa, Silvia Ebb, que trabaja precisamente en mantener los océanos limpios y en denunciar el uso de estos plásticos y cómo está cambiando el ecosistema. Transformamos, los mismos elementos que estaban de peces y mar limpio siguen estando, no salió nada de la sala, pero añadimos las redes y las cianotipias, y todos aquellos elementos que habían sido recogidos. El vídeo de concienciación apareció en una pantalla reproduciéndose en bucle, y todos estos elementos, vuelvo a decir, transformaron el paisaje. Las redes recogen los peces, por ejemplo, estas son redes de voleibol, que reciclaron los profes de educación física, porque como siempre tienen mucho, digo yo, oye, algo que podáis aportar, yo planteé la idea a los profes, y cada uno, quien pudo y quien quiso, aportó. Y el paisaje cambia. Veis en el suelo, se cubrió todo con las cianotipias que habíamos preparado, simulando ese mar lleno de plásticos. Las botellas que antes estaban con algas verdes, las cambiamos por bolsas de basura negras, y tintes que le echamos al agua para oscurecerlo. Cubrimos el suelo con esas cianotipias que habíamos hecho, y con los elementos que habían recogido de la playa, que habían servido para hacerlas. Esto es a través de la ventana. Estas son las redes que nos habían mandado. Esta es la ventana transformada. Y aquí se ve el cartel que ha anunciado, porque esta sala instalan artistas. Nosotros nos aceptan los proyectos cuando el proyecto es válido. No es porque queremos utilizar la sala, estamos dando el reciclaje y queremos utilizarlo. No, no, ella es conocedora del proyecto, de lo que implica, y lo puede aceptar o no. Porque se hacen carteles, se anuncia, y todos los carteles, toda la cartelería que prepararon, pues cada uno de los participantes recibió un cartel, recibió un folletín, que eran los que en la sala utilizaron para su difusión. Sala Lai, laboratorio de arte íntimo, ubicado en el barrio de la Soledad de Cima de Vía, en Gijón, en la calle Rosario, que además, al ser el antiguo barrio de pescadores, parecía que tenía mucha implicación. Es más, el último día, después de desinstalar, porque para quitarlo, para instalar, me ayudaron. Venían los chavales, instalábamos, ellos marchaban para el cole, yo me quedaba hasta las tantas con alguna ayuda, y para recoger, no, para recoger, recogía yo. Vinieron a ayudarme amigos, familiares, para quitar todo eso. Y era en el último momento que estaba la sala vacía, que yo ya estaba barriendo, y en ese momento estaba sola, porque habían ido todos a reciclar precisamente objetos de la instalación. Y entró una chica que me dijo, me impactó, todos los días me pasaba para verlo. Dice, al principio parecía muy bonito ver esta cantidad de peces, pero el día que llegué y lo vi transformado, dice, de verdad que me revolvió. Dice, todos los días pasé a verla. Y yo me quedé, vamos, me pareció muy especial ese momento. Esa fue la última instalación que hicimos en la sala live. Esta es la primera, hace, bueno, vendrá ahí la fecha. En el año pasado éramos 500 participantes en la instalación. Este primero debemos ser de ópticos, sí. Hálito se llama. Vale, Hálito, estos son los alumnos de ese año del taller de escenografía, y hicimos la primera propuesta a esta sala, que nos la aceptaron y nos la premiaron, porque hay una convocatoria anual, un espacio en un espejo, planteas la idea, cada artista, y si te la seleccionan, te dan un mes para la exposición. Y nosotros hicimos también una idea de reciclaje, de reciclar un objeto, digamos. Yo les enseñé un vídeo en el que había grabado dos sillas estáticas y unas flores que se mecían por el viento, unas flores amarillas, y cambiamos la visión. Hicimos sillitas pequeñas, ellos recortaban de una maqueta, y las fuimos pegando y creamos también no sé cuántas sillas. En lugar de que se mecieran las flores, se iban a mecer las sillas, y la parte del suelo que eran en la imagen original, las sillas, iban a ocupar las flores. Quedaba así, todo lleno de flores, un ventilador, y se iban meciendo suavemente las sillas. Ese fue el primer proyecto. Veis aquí la imagen, esta es la imagen de la que partimos, y realmente aquí, bueno, era el taller de escenografía. El taller de escenografía, ¿cómo surgió? Me imagino que a todos os suena lo de decorar los pasillos porque es el día de la paz, porque tenemos que hacer la bienvenida del cole por cualquier campaña. En el 2015 fue la primera. Yo era la de plástica y cada encargo venía a mí, y es un colegio muy grande con muchos pasillos. Es que yo no podía dedicar mis clases de plástica simplemente a decorar pasillos, porque además no creo en ello. Entonces dije, antes daba un taller que era imagen y sonido, y fotografía. Dije yo, ¿puedo cambiar este taller y decir escenografía y decoración ambiental? ¿Y vamos a utilizar esta hora para todos esos encargos que hacéis? Sí, sí, mientras los chavales quieran participar en él, puedes hacerlo. Cambiamos a escenografía. Empezamos haciendo las decoraciones, pero me aburría mucho. Y veía que ellos, bueno, vale, sí, recortan, pegan y hacen las cartulinas, pero quedaba un poquitín escaso esa hora. Cuando empezó a surgir todo esto de exponer y de buscar ideas y transmitir ideas, hace ya, en el 2015, empezamos también a cambiar la decoración de los pasillos. Empezamos a transmitir otras ideas con otros conceptos y visualmente diferentes. Y empezamos, sobre todo, eligen el taller por esto, por las escenografías. Y empezamos cada año a hacer una escenografía para esta sala. La siguiente fue caja negra. También reutilizar objetos. El número de participantes había aumentado. Los alumnos que participaban es esta. Les había mandado traer 10 objetos que les aportara algo, que fuera una vista atrás en su vida, digamos. Realmente esta exposición no fue tan trabajosa como la última, porque era buscar 10 elementos, 8 o 10 elementos, que cada uno sintiera como un recuerdo especial. Habían recortado también siluetas de aviones. Entonces, lo que hicimos al llegar, yo llevé la caja, esa caja que simula una caja de avión, en un sedán largo colocaron sus objetos. Aquí lo difícil realmente fue la selección de objetos que tenían que hacer, porque tenían que hacer una reflexión importante. No podía ser una tómbola, no podía ser un conjunto de peluches allí, que traían todos al principio. De hecho, venían y volvían con ello muchas veces, porque tenían que expresar al resto de los compañeros qué significaba ese objeto en su línea de vida, digamos. En los aviones escribían ese recuerdo. Y cada uno colocó el sedal, me ayuda a colocar el sedal, con su línea de vida, digamos. Son objetos, de nuevo, que los ven de otra manera y que hacen y transmiten al resto de compañeros esas vivencias. Ayudó también a conocerse más y a hablar mucho unos con otros. Esta es la siguiente que hicimos al siguiente año, se llama Sopa de Letras, que después también fue seleccionada en... Aquí iban a recortar diferentes letras. Era la sensibilidad, era la única palabra que se leía realmente. Lo demás eran letras aleatorias. Los niños de integración lo que hicieron fue las cucharas, meterlas en pintura negra. Recrearon a escala una cocina y así hacíamos también, trabajábamos un poco la perspectiva. Y lo utilizamos como fondo para hacer un stop motion. Montamos aquí la mesa. Hacían que se tomara una sopa y lo que se estaban tomando eran las letras de la palabra sensibilidad. Fuimos a Gijón a instalar. Y allí siguieron recortando letras, colocándoles celo por detrás. Haciendo en el... En la sopa de letras que veíais venían los nombres de los chicos. Y ocupamos todo el espacio con las letras. Y las cucharas que hicieron los alumnos del taller de arte. En un monitor se proyectaba y en la pared también se proyectaba el vídeo con la técnica de stop motion que habían hecho los chicos. Ahí están todos con su cartel de haber participado. Y ese era el vídeo. Se iba proyectando en la técnica de stop motion que es foto a foto. Dar la sensación de movimiento y lo que hacían eran por grupos. En esa mesa que visteis iban cogiendo las letras de la palabra sensibilidad. La S, la E, la N. La iban colocando en el cazo. Se servían y simulaban que la tomaban. Porque aquí el mensaje era nos tenemos que llenar de sensibilidad. El taller del arte del que os hablé hace cinco años ya que está funcionando. Implementación en el centro escolar del taller. Y que se imparte en colaboración con las profesoras de apoyo del alumnado. Las profes están con ellos. Yo en esa hora tengo mi clase. En esa hora yo organizo y les distribuyo las tareas que iban a ir haciendo. Se elabora una programación y se recogen objetivos concretos asociados a las características de ellos. Es decir, pertenece ahora a la PGA. Es una asignatura para ellos. ¿Cómo empezó? Pues empezó diciéndole a las profesores. ¿Quiero hacer esto? ¿Lo hacéis? Sí. Y ya para adelante. Hubo unos resultados tan buenos que al año siguiente lo planteamos en dirección. ¿Cómo habíamos estado trabajando? Y en la inspección y al año siguiente existió como tal, como taller. Y con ese taller da juego para trabajar de formas muy diferentes. Y una de las que más mejores recuerdos tenemos todos los que participamos. Es del aprendizaje y servicio que trabajamos con el CPR de Sotrondio, que es un pueblo de la cuenca minera de Asturias. El primer proyecto se basó en una obra de Aurelio Suárez, un pintor asturiano, y de los proveedores flamencos de Bruegel el Viejo. Les hablé a los chavales de quiénes eran y cómo pintaban, qué hacían, y también del reciclaje. Les pusimos ojos y boca, entonces en ese momento ya hasta nombre y vida y de todo. Y fuimos a la residencia. Además utilizábamos transporte público en autobús y en tren, que para ellos era toda una aventura y sirve también aprender a aprender para qué tanto necesitan. Este es el grupo. Cogimos el tren, después el autobús. Y allí había un panel preparado para intervenir. Le explicamos cómo queríamos hacer la intervención. Intentábamos hacer partícipes a los mayores, aquellos que querían y podían colaborar. Fue una jornada muy especial. Colocaron a sus personajes en el panel, con elementos del cuadro. ¡Gracias! 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 Aurelio Sárez firmaba al revés y con un pez. Ellos también hicieron sus firmas y las colocaron boca abajo. ¡Gracias! Aurelio Sárez firmaba al revés y con un pez. De cada elemento. De cada elemento. Compartieron juegos. Nos dieron un pincheo. Y todos estos fueron los participantes. El grupo del taller de arte también empezó el primer año con ocho alumnos y ahora son 22. y para finalizar el último día de clase fuimos a ver los cuadros de Aurelio Sárez que nos había inspirado el trabajo de todo este proyecto. El siguiente fue un artista asturiano. El siguiente fue un homenaje a Úrculo en el que también participaron alumnos de la ESO haciendo viñetas. Teníamos que trabajar la fotografía, las viñetas y trabajamos la obra de Úrculo. Pero creando también en el mismo mural pusimos las viñetas que habían trabajado en primero de la ESO que tenían que dar la viñeta, los cómics y la fotografía que tenían que dar los de cuarto de la ESO. Y como los sombreros, los paraguas y las maletas son los elementos identificativos, los niños del taller de arte trabajaron con ellos. Partimos desde Oviedo con nuestra maleta, nuestro sombrero y nuestro paraguas y fuimos a ver al... Este era el ambiente que había porque también en este año participó un instituto de la Felguera. Los chicos del bachillerato artístico crearon un mural precioso. Hicieron unas actividades con los mayores y con los pequeños. Y este era el ambiente que había en la residencia. Tengo que decir que hablando con la directora, al principio los residentes de Sotrondio eran muy reacios. ¿Para qué iban a venir aquí? ¿Estamos nosotros tranquilamente? Preguntaban cada año después cuándo era el día que venían los chicos. El último fue un trabajo con Alfonso Zapico, que es un dibujante de cómics precisamente de Blimea, de ahí al lado. Y a partir de los cómics que encargamos para la biblioteca del centro, trabajamos las historias de los residentes del centro. Me mandó historias de seis, siete residentes que los alumnos de cuarto de la ESO convirtieron su vida en cómic. Estos son chicos de cuarto de la ESO ya, y la asignatura de educación plástica visual es una optativa, por lo que hay alumnos muy buenos como estos, de hecho fueron al bachillerato artístico el año siguiente. Nos mandaron las fotos y expusieron y conocieron a las personas reales, que fue un momento muy emocionante para ellos. Y con todos estos cómics, de nuevo fuimos a la residencia. Los de Primero de la ESO, como trabajan la viñeta, les habíamos dado esas tiras con la viñeta final y tenían que crear la historia. En la viñeta final siempre aparecía una mujer, para hacer después una reflexión de cómo habían elaborado su historia, porque normalmente la mujer era la novia de, no era la protagonista de la viñeta. Hicimos una reflexión sobre el papel de la mujer. Con todos esos cómics, los chavales del taller de arte hicieron caretas, llegaron a los trabajos de sus compañeros. Y allí estaba ambientada, estaba preciosa, ambientada, con elementos del cómic. Esto lo habían hecho allí los mayores. Había un rincón de lectura. Una versión muy especial del rued del Percebe, porque era la residencia, era la habitación, la sala de fisio, su comedor. Y nos prepararon unas chapas con uno de los personajes de Zapico. Siempre que vamos nos hacen un regalín, normalmente un broche. Y en el mural colocamos nuestros trabajos. Y los que eran protagonistas de las historias fue muy, muy, muy emocionante. Se quedaron con los trabajos ellos, lógicamente. Colocaron en el pasillo que lleva al comedor. Se quedaron las historias de los residentes. Y se fotografiaron con su historia. Sabina. Epifanio, que estuvo feliz todo el día. Marino. Marino. Gracias. 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 Bueno, voy pasando porque si no, no me va a dar. Alfonso Zapico, como era de Blimea, estuvimos en contacto con él directamente y tuvimos un correo felicitándonos por la actividad que no pudo venir, pero muy cariñoso con todos. Actividades artísticas en las que englobar a diferentes sectores del cole, salir fuera y actividades inclusivas entre alumnado del propio centro. El alumnado del taller de arte, con el alumnado de bachillerato, cada año hacen al menos una actividad conjunta, con intereses comunes, porque ambos, los alumnos de bachillerato que vais a ver, tienen en juego una nota para estos trabajos. El primero fue alfabeto visual. Consistía en que los críos tenían que, a través de cada letra, A, B, C, D, E, buscar una imagen en los catálogos que nos habían mandado del Thyssen, en el que hubieran un objeto con esa letra. Pues la S, sombrero, encontraron un cuadro donde había un sombrero. La X, que era más difícil, pues el boxeo. Lo hicieron ellos, llevaron varias jornadas, pero trabajaron ellos. Aquí vemos cómo van haciendo fotos a los catálogos y nos habíamos pedido también la maleta de Nintendo que tienen y habían hecho los dibujos que se proyectaban en el montaje final que hicimos. Entonces, ellos, como siempre, tienen que trabajar la expresión, comentaban el dibujo original y su versión y hacían su comentario particular de la visión que tenían de la obra y su interpretación. Otra de las actividades que hicimos fue arte y emoción. Alumnos de bachillerato de nuevo trabajaron con este alumnado del taller de arte trabajando las emociones. Cuando se juega, primera, primero, segundo, segundo, ya está, siempre, no sabía seguir, 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 no sabía seguir. Es cuando ya se sube el nivel de arca. Si va bien, 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 va bien, puede que te pierdas el control, insultes, sorpreensas y haces eso. Pero para controlarla tienes que relajarte, transportar hasta 10, o hasta hacer un resplandear. Para saber que estás curioso, primero cuidas las cejas a los demás. Si las cejas esta noche, se nos cuidamos porque a veces no entras y controla. Bueno, puede animar, pero amor no. Si a veces no me gusta tener emociones, puede decirse que no. Según la emoción que tenga. A veces me gustaría tener amor, amistad, remodelismo, etc. Gracias. 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 Es que fue alucinante porque íbamos a trabajar la emoción y descubrimos cómo este alumno del taller de arte era decir una emoción y describirla perfectamente. Perfectamente. Entonces, los alumnos de bachillerato lo que hacían era buscar obras de arte en el museo relacionadas con esa emoción. Buscar una música, ir al taller de arte, y en el taller de arte hacían dibujos con esa música y esa emoción. También surgieron proyectos dentro del centro. Con inglés, creamos un mural de vocabulario. Con historia, probando arte. Con francés, sopa de letras. Con matemáticas, cuánto cuenta. Una transversal que se llama agua para hacer visible el papel de la mujer. Este es el vocabulario que lo que tenían que hacer eran montajes de... inspirado en Chemamado, montajes de elementos en el que tenían que unir dos palabras en inglés y así ampliar el vocabulario en inglés y les iba a servir para la redacción y para la expresión. Conmigo trabajaban el montaje de imágenes, el fotomontaje. La línea del tiempo la trabajamos con la historia del arte. La sopa de letras que hicieron una versión para los alumnos franceses que vinieron. En matemáticas trabajamos un proyecto que fue desde infantil a bachillerato donde diferentes grupos trabajaron conjuntamente diferentes conceptos de matemáticas. Lo llevó la profe de matemáticas y me pidió ayuda para colaborar con los alumnos. Y este es el proyecto agua, en el que aparecen reflejado las mujeres y sus aportaciones. Somos profes y tenemos mucho papeleo y al final tenemos que presentar programaciones. Y todo esto no es añadir, es sustituir. Cada proyecto que os digo, de principios pedagógicos, estos. Objetivos de secundaria obligatoria, estos. Objetivos del área de educación plástica, todos estos. Cualquiera de los que os dije. Y una cosa muy importante que me parece es la formación. Yo desde que empecé hace 5 años con Musaraña, haciendo el primer trabajo que me inspiró, pues como vosotros, unas jornadas en el 2014. Este sería la primera actividad que hice, que está colgada en Musaraña, en Educatisen. Y podéis ver ahí cómo fue el primer trabajo que hice con los alumnos del taller, que es que voy mal de tiempo, no os lo puedo enseñar. Y acabó la última aportación que hice aquí con Musaraña. En este octubre de 2018 comienzan las clases donde nos juntamos diferentes profesores. Y hice como una especie de resumen, en paráfrasis, la instalación como mecanismo de expresión, en el que participar y seguir una línea de trabajo desde esas redes que habíamos trabajado en Bálamo. De nuevo, yo cada cosa que hago me parece importantísimo llevarlo al aula, que no quede solamente en la idea. Podemos llevar al aula muchas cosas. Y cuando me plantearon paráfrasis dije, tengo que hacerlo con unos chavales. Y de nuevo hicimos una actividad inclusiva con los alumnos del taller y con los de bachillerato, Historia del Arte de Segundo de Bachillerato. Fue una jornada, pero cundió para notas para todos y aprendizaje brutal. Este era el ambiente que había. Y al final aquí lo que consistía es que tenían que elegir una palabra los chicos que identificaran el taller de arte. Con los mayores elegían una obra dentro del catálogo del museo, hacían su versión, les ayudaban a hacer la versión. Vuelvo a decir, esto fue en una clase. Les ayudaban a hacer la versión y luego el alumno de bachillerato tenía que hacer un resumen de esa obra, de ese artista, adecuado a la explicación del alumno con el que estuvieron en pareja. Estar feliz, diversión, euforia. Trece, trece es porque es una niña que apenas habla, tiene bastante mutismo. Entonces, cuando dijo una palabra dijo trece y a partir de trece trabajaron. Pintar, tranquilidad, paz y relajación, alegría, reunión, divertido, gracioso, verdad, mola mucho, divertido, amor, aprendemos. Y esto os lo pongo porque no siempre sale todo bien. Aquí hubo un alumno que falló y fue un alumno precisamente de segundo de bachillerato. Y fue un alumno que curiosamente era nuevo en el centro, nunca había trabajado así. Por eso me parece muy importante tener una continuidad en estas formas de trabajo. Esto fue lo que trabajamos con los alumnos de, porque voy mal de tiempo, con los alumnos de cuarto y aquí con los profes hicimos una instalación, continuamos la instalación haciendo paráfrasis, palabras que sustituían diferentes conceptos y ampliaban. Y las redes que habían estado en Bálamu estaban ahora en la parte de arriba del museo, en un cubo que completamos con todos los trabajos del aula y el trabajo que hicimos con los profes aquí. Así que para acabar, basura, instalación, elementos de nuestro alrededor, también surgieron trabajos, inspiraciones de nuestro entorno y de nuestras pertenencias. Cualquier cosa puede ser una inspiración, porque al final lo importante es una idea y un aprendizaje y una concienciación y una profundización de cada uno de los alumnos. Y acabar diciendo que me parece importantísimo el reconocimiento del arte y de las asignaturas artísticas como aprendizaje, como lenguaje, como beneficio social, personal y colectivo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.